¡Ay, curro! ¡Uf! ¿Pasa, Maruja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, estoy aficionada! Mira, hay cola pa' todo, ¿eh? Cola pa' la farmacia, cola pa' comprar pan, cola pa' ir al supe, cola pa' sentarte en una terraza a tomarte algo, vamos. Ahora el mundo es por aventura. ¡Uf! ¡Ay, Maruja, tómate ya la pastillita, hija, que te está sentando malamente todo esto! ¿A que te meto la dormidina a ti, pero por el culo? Maruja, que yo estaba pensando... ¡Cállate ya! ¡Coño! ¡No se le puede destinar! ¡Maruja!